Me llamo Leonidas Hernández, yo soy de San Carlos Alzatate en Jalapa. Antes pensaba que las capacitaciones solo eran pérdida de tiempo, que a esas actividades solo iban los que no tenían trabajo. Mi esposa iba a las actividades, yo no estaba muy de acuerdo, pero le dejaba ir, con la condición de que tenía que dejar los trabajos de la casa y la comida hechos, el trabajo de las mujeres antes de irse. Yo me integré más por el tema de la agricultura, para tener más cosecha, más producción, y poco a poco vamos mejorando la producción de alimentos. El mes pasado me invitaron a un taller en donde se trató el tema de masculinidad, la igualdad de hombres y mujeres, la equidad de género, en donde nos dijeron sobre lo bueno y lo malo que hemos aprendido en la casa acerca de los hombres y las mujeres, sobre los trabajos que ponen a hacer a los niños y las niñas. Entendí que no puedo dejar todo el trabajo a mi esposa, sino que se debe compartir para tener los dos la posibilidad de ir a las capacitaciones. Ahora, cuando alguno de los dos va a las capacitaciones, nos ponemos de acuerdo para que los trabajos de la casa, del terreno y de los animales se hagan, compartiendo responsabilidades. Creo que estamos dando un buen ejemplo a nuestros hijos, ya que si ellos nos miran, también aprenden a respetarse. Ahora mi esposa está participando en una directiva de la escuela y también forma parte del grupo de promotoras de salud. Sabemos que es importante que nuestra familia esté bien, para que la comunidad también esté bien. Siempre van a haber problemas, pero trabajando juntos seguro que los vamos a superar. ¡Gracias!